Caixa Ratzaleón, a ver, soy Nerea de Gasteiz y quería hacer una consultita. A ver, Gaby, que me dices que es mejor. Porque, bueno, pues en casa desde hace ya unos años nos pasamos a la leche desnatada porque ya tenemos lo que viene a ser una edad. La cosa es que últimamente he escuchado que pone un poco verde, por así decir, o sea, hablan como un poco mal del tema de que es mejor tomar los lácteos enteros y demás. Entonces, claro, es como que tengo la sensación que es que dices, joder, lo que es bueno hoy, mañana es malo, al revés, ya no sabes. Entonces, bueno, si me puedes decir, Gaby, que es lo mejor, ¿vale? Bueno, es que ricasco, chicos. Musu. Nerea, tienes una sensación que es real, o sea, lo que pasa es que, claro, se van sabiendo más cosas, se van haciendo investigaciones científicas y los consejos tienen que ir adaptándose en consecuencia. O sea, a mí me mosquearía que los consejos nunca cambiaran porque es como... ¿No? O sea, ¿lo hemos hecho bien desde el principio? No sé, me dolería chamusquina, mini reflexión. Pero bueno, entrando en lácteos desnatados versus enteros, sí que es verdad que hemos heredado una cultura o una... Tenemos, sí, una herencia de que los desnatados siempre son mejor opción porque tienen menos grasa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hemos visto? Que después de muchos años consumiendo productos desnatados, que muchas veces se han recomendado por dos principales motivos. Los lácteos desnatados se recomendaban a personas que tenían, por ejemplo, que controlara el colesterol en sangre, ¿no? Porque se les llevaba a hacer una dieta baja en grasas y también se hacía para personas que querían tomar cosas que fueran menos calóricas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando quitamos la nata, quitamos la grasa a una leche, lo que estamos quitando es muchas veces la capacidad, por ejemplo, de aprovechar la vitamina D o incluso el calcio que ya nos aporta la propia leche. Además, los lácteos enteros versus los desnatados son bastante más saciantes, con lo cual, para las estrategias dietéticas de perder peso, pues hemos visto que es más interesante ofrecer productos que sean muy saciantes y que, por lo tanto, tengas que consumir menos cantidad, que te quedes bien con... No es lo mismo tomarte un café con leche con leche entera que un café con leche con leche desnatada. Y luego, por ejemplo, con el tema del colesterol, se ha visto que a pesar de que las leches enteras son una buena fuente de grasas saturadas, por lo visto, esas grasas saturadas que tiene la leche, sobre todo en vacas que han pastado, que tienen un estilo de vida más parecido a la vida natural que tienen ellas, pues no influyen negativamente en el colesterol. Ahora, la pregunta del millón, que nadie se hace y que os la voy a hacer yo, es verdaderamente lo interesante de los lácteos. Tenemos que hacer un consumo de lácteos, si es que los puedes tomar, te gustan, te apetecen. Lo interesante es elegir un lácteo fresco entero a poder ser, como os decía, de animales, en este caso vacas, que han tenido un estilo de vida determinado, que han pastado, que han vivido sin mucho estrés, etc. Y luego se recomiendan alrededor de las dos raciones de lácteo por día. Entonces, ¿esto qué sería? Pues un vaso de leche y un buen yogur, o un queso fresco y un yogur. Eso sería una ración así como de población general. Y sí que yo, entre desnatado y entero, me quedaría con entero.